Nos vamos a esta nota con nuestra colega Nilda Cairo, que estuvo hace poco en el Cine Teatro Monje Campero. La pantalla más grande se dice en Bolivia. Vamos contigo, Nilda. Estamos en el Cine Monje Campero, la sala con la pantalla más grande de todo el país. Y siempre con los mejores estrenos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Nilda. Te comento que vamos a estar con una película muy, muy esperada por todo el público, que es la película Dumbo, que es una película de Disney. En este momento estamos también con una gran película, que es Capitana Marvel, es de Estudios Marvel. El día 25 de abril vamos a tener el estreno de Avengers. ¿Puedes hablar de la preventa que va a haber para Avengers? Sí, te comento que el 25 de marzo ya ponemos a la venta las entradas para el gran estreno de la película Avengers. ¿Una invitación? Bueno, invitamos a todo nuestro público a que vengan, visiten, que pasen un lindo momento con su familia, amigos, o que vengan a festejar su cumpleaños. El cumpleañero ingresa gratis y el acompañante es quien paga. ¡Gracias! ¡Gracias!